Empezamos con inscripciones de nuevo ingreso, que vamos a aceptar más o menos con unos 750 alumnos para completar la matrícula ya con reinscripción, más o menos de 3.600 alumnos para el tecnológico. Las inscripciones son del 13 al 17, 17 de agosto, para iniciar el 20 de agosto las clases. Fíjate que teníamos una meta en el 3.018, llegar a 3.000 y ya lo rebasamos. Rebasamos y la infraestructura que tenemos en el tecnológico es para más o menos esa cantidad de alumnos. Seguimos con las 11 carreras que tenemos autorizadas y estamos viendo, como siempre les he dicho, buscar a ver si podemos abrir la ingeniería en logística. Estamos haciendo todavía los estudios y tengo una reunión la semana que entra y vamos a ver la posibilidad de poder iniciar. Estamos trabajando sobre ello, estamos viendo la posibilidad de darle seguimiento a la solicitud que hemos hecho en el gobierno, en el local, pero vamos bien, vamos bien. Ahorita nos van a entregar una ampliación del laboratorio de mecatrónica que va a estar listo para el inicio de clases del 20 de agosto.